Tal vez pensaron que estaban en una película, pero no, esto es real, es el fuerte ruido de los motores y el exceso de velocidad. Carreras clandestinas en la ruta 5 sur a la altura de Pargua, este fin de semana largo, de noche, en Puerto Montt. Y esta imagen no está repitiéndose, son muchos piques seguidos, irresponsables conductores que se toman el tramo de la autopista. Esto empieza entre las 11 y las 12 de la noche y termina yo creo como las 1 o las 2 de la mañana. Marcia y sus vecinos de la población frecia están desesperados, son los más afectados porque están cerca de la carretera, la misma donde cada noche deben aguantar todo este ruido. Fuerte, pues, sin más igual, bueno, algunos vecinos que también tienen guaguitas ahora, entonces igual ese ruido le afecta a los niños también. En esta ocasión los vecinos llamaron a carabineros, sorprendieron infragante a los conductores. La comisaría de Puerto Montt concurre al lugar, pudiendo observar una gran cantidad de vehículos en el sector, por lo que se procede a hacer un patrullaje preventivo en el lugar. Y así también se procedió a la detención de una persona por su conducción bajo la influencia del alcohol, que estaba participando de esta actividad, quien además también mantenía sus vidrios polarizados y transitaba en el horario nocturno sin sus luces de navegación. Las carreras en este sector son frecuentes, pueden ser muy peligrosas y en cualquier momento podrían terminar en accidentes de este tipo. Hemos recibido al nivel de 1-3-3, en lo que ha transcurrido el año, alrededor de 150 llamados por este tipo de actividades. Por eso los vecinos están desesperados, cansados ya de aguantar estas imágenes. Ahora más que nunca necesitan que estas carreras clandestinas dejen de realizarse. Amén.